Alejandra del Moral, ella es 22811333, o sea, en verdad, cuando yo vi esta numerología de Alejandra, yo decía, ella está lista para generar un gran proyecto de vida, no nada más para su propia vida, sino para impactar a millones de personas que vivimos en el Estado de México. Delfina no, Delfina, ella está en su año 5, un año sí de comunicación, de cambios, pero la que está en la frecuencia del éxito, pues es Alejandra, ¿no? Ahora, fíjate, Delfina tiene los mismos números que el presidente, en talento... No te creo. Sí, en talento y en destino es el 8 y el 9, y estos mismos números los tiene Delfina, precisamente. Entonces, pues, vemos ya a través de las noticias lo que ha hecho, ¿no? Y eso es precisamente... Por la ratería. Es decir, vivir de manera destructiva sus números.